¿Qué pasa con esto? Véalo, véalo, ahí viene, eso, colorcito, miren ¡Hey, hey, hey! ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Mis viejos, estamos aquí en un nuevo gameplay, gameplay, gameplay Y esta vez, y nuevamente de Minecraft, ¿qué va a pasar en el canal? Vamos a hacer un cambio drástico, un cambio inmenso Vamos a hacer tres veces, tres videos a la semana, ¿cierto? Lunes y viernes, Fortnite y Parkourcito Miércoles, construcciones de Minecraft y Parkourcitos de Minecraft Ya eso lo decirán ustedes, ¿cierto? Entonces, como mañana es miércoles o hoy es miércoles, depende cuando ustedes lo estén viendo, ¿cierto? Cuando quieran será miércoles, todos los días son miércoles, ¿cierto? Pues hoy seguimos con nuestra comunidad de construcción Seguimos con nuestra comunidad, no, con nuestro video de construcción donde lo dejamos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Yo estoy haciendo unos arreglitos, miren estos vidrios, ¿cierto? Porque estos feos azules eran inmundos Entonces, si los quitamos y ponemos estos, ¿qué? ¿Por qué no quito la lluvia? Chicos, en este canal, en este mapa llueve demasiado, quiero ver si algún día se va la lluvia Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Seguimos acá con la construcción, ¿cierto? Entonces, uy Jordi, ¿qué vamos a hacer más? Miren, miren cómo está esto de bonito, de bonito, de bonito ¿Qué podemos poner? No sé, a ver, ¿qué se nos ocurriría? Acá tenemos una lamparita, ¿cierto? ¿Será que ponemos...? No, un cuadrito, no Allí ya tenemos nuestro, ¿cierto? Entonces sería como... Aquí 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 Y aquí Uy, ¿cierto? Bueno, les voy a comentar cómo yo tenía esto Correcto Correcto, listo, yo había hecho... Espera, yo le pongo iluminación O sea, yo estaba adelantando porque como vieron en el episodio... Me equivoco al hablar, ¿cierto? ¿Cómo vieron en el episodio pasado? Eh, qué tren de tierra Listo, ¿cómo vieron en el episodio pasado? Repito y repito y repito Bueno, ¿cómo vieron en el episodio pasado? Yo había puesto, ¿cierto? Yo había dejado esto así porque no ten... Lo hice muy... Esto lo hice muy grande Y no había... Pues aquí no había tierra Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues empezar a organizar un poquito Aunque esta está muy grande, ¿cierto? No sé qué podemos hacer aquí Como una mini... Mansioncita y todo lo... Lo que... Una mini casita chiquitica Cogedorcita bonita Pero es que mira El pedazo de tierra tan grande que me salió, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a mirar qué podemos hacer en este pedazo tan grande O sea, aquí... Mierda Ah, ¿cierto? Aquí vamos a poner unas escalas Vamos a mirar si nos queda Unas escalitas Escalas, escalas, escalas Supe pena Vamos a poner unas escalas de este De este colorcito, ¿cierto? Quitamos este cristal Y acá comienza... Uff Acá comienza Acá comienza Acá comienza Acá se quita Acá se quita Acá se quita Aquí seguimos con unas calitas Acá otra Y acá otra Uy, papá Entonces, vea Está bien integradita Aquí tenemos nuestra... Ay, esperen Miren lo que no les había mostrado Siento en el episodio No sé qué es Qué prefieren ustedes Les voy a dejar una encuesta Aquí A la derecha, ¿cierto? Una encuestica pequeña Y ustedes van a votar Por favor, votenla ¿Por qué? Chicos Para el día Así, así de emocionados Así de emocionados Para 15 suscriptores Voy a hacer una fiesta de 15 Una fiesta de 15 ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer una construcción De un 15 muy grande Mi muñequito va a tener un vestido Sí, un vestido ¡Oh! Sí, un vestido Y voy a tener invitados ¿Cómo así que invitados? Es sorpresa Es sorpresa Uy, se me va el cuello Pero sí Voy a tener invitados Así que Suscríbanse aquí abajito Aquí abajito Suscríbanse Y dile a la campanita Porque Vamos a celebrar la fiesta de 15 Cuando tengamos 15 Obviamente 15 suscriptores Y así nos vamos yendo ¿Qué pasa con mi cara, chicos? Por ahí hay un video Por ahí hay un video donde aparece mi carita chiquitica Pero lo voy a volver a poner en un video Eso es en una miniatura de esta, ¿cierto? Pero cuando tengamos No sé Voy a proponer Muestro mi cara, ¿cierto? ¿Cuántos? No sé Todavía no sé Entonces, miren, pues Voy a poner otro aquí, ¿cierto? ¿O qué me dirían ustedes Si de pronto Hago como un Pasadizo No sé Un pasadizo por acá ¿Cierto? Uy, aquí no era Uy, aquí no era Un pasadizo por aquí ¿Cierto? Y hago esto Esperen Aquí, 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 aquí Por acá pasa mi muñequito No Aquí ¿Eh? No, chicos La lluvia La lluvia no se va Entonces Tiempo atmosférico Atmosférico Despejado No, 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 no No sé No sé No sé si prefieren Esas escaleras O Creo que aquí Para esto era la encuesta ¿Cierto? Se me olvidó Para Para que era la encuesta Aunque no sé Si conectemos De fornitures Tenemos eso Un momento Un momento Que se llama Andamios 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 Esperen And Véanlo aquí Ay, no, no, no 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 A ver Aquí Andamio ¿Qué pasa con esto? Yardix Miran Entonces voy poniendo Y voy poniendo Y voy subiendo ¿Cierto? Y acá quede Si pongo otro Subo Ya subo el todo Y bajo Y duermo Y Pongo Una puertecita Obviamente ¿Cierto? No sé si una puerta Bonita Una puerta Una puerta Una puerta De madera oscura No sé ¿Qué dirían Ustedes? Aquí Entonces aquí Y para bajar Y llegamos aquí Ponemos una lucecita aquí ¿Y qué podemos poner aquí? Ya les muestro Chicos Aquí podemos poner Escotillas 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 Bueno, bueno, bueno Después entonces ya lo están viendo ahí ¿Cierto? Entonces ya ustedes Yo aquí les voy a dar la encuesta Si prefieren las escaleras O el andamio ¿Cierto? Ahora seguimos acá ¿Qué vamos a hacer acá chicos? Ya les voy a mostrar Un momento Espero Acá no sé si haremos Como una minisala ¿Cierto? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que todo esto Ay, se me olvidó Aquí No sé si quieren de otro color Vamos a poner A mí me gusta El Vamos a mirar Que tal se ve Moradito Con Ay, no, no, no Miren Pues mi muñequito Es que a mí me gusta El color negro Pero ya estoy Pero si A una Estás Alfombra 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 Cian ¿Con qué colores Les gustaría a ustedes? Con un negro El Cian con el negro Se ve que Podría ser bonito ¿Cierto? Entonces empezamos Uno sí Uno no 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 Uno sí Uno sí Uno no Aquí 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 ¿Cierto? Esto de pronto Se los pondré En cámara rápida Para que No tengan tanto Aquí 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 Uff Bueno sí Ya lo van viendo ¿Cierto? Entonces vea Yo les voy poniendo El negro Mientras tanto Para que Vaya quedando Como bonito Aquí 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 Hay un azul Uno negro Uno negro 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 Sí, sí Está quedando bonito Está quedando bonito Uff Hombre Chicos Hombre Chicos Hombre Chicos Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Cierto? Entonces ya Describaremos a poner ¿Cierto? Pues porque Yo ya les enseñé Esta parte de afuera Aquí Les dejaré una tarjetita ¿Cierto? ¿Qué vamos a poner aquí? No sé Qué me recomiendo Qué poner Voy a mirar Qué podemos poner No sé si Bueno aquí van Obviamente Esto ¿Cierto? Vamos a poner Como una Uy sí Una lámpara Bien bonita ¿Cómo sería una lámpara Bonita? Ya les voy a mostrar Vean Vamos a quitar Las escaleras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No sé si lo hice En la mitad ¿Cierto? Pero vean Sería como Un Campana Mire, mire Mire Qué bonito Entonces acá Podemos Poner Podemos poner Podemos Podemos Sería como Una zona De videojuegos No Claro Ya tenemos La zona Entonces acá Que se vea Como No sé Que cuando la gente Diga Uy Ese chico Este chico Este chico Entonces aquí Uy Ah sí Esperen ¿Qué trae el mod? Sí Ay no Puso torcido No Tranquilos Tranquilos Que es que el mod Trae sus propios Lo podemos Vean Lo genial Que es esto Esperen Que si los Los tengo que encontrar Primero Para poder mostrárselo ¿Cierto? Esto Miren Entonces debo Detener Esta paleta De colores Que ya le quitamos Esto es para quitarlo Y Para voltearlo Está este Uy Me rasca la barba Uy Cierto Entonces Aquí ¿Qué pasa con esto? Véalo Véalo Ahí viene Eso Colorcito Miren Uy No Me gusta más este Cierto Entonces ¿Qué más podemos poner chicos? Ya les muestro Cierto Entonces Vamos a poner acá También como No sé Qué poner Esperen Esperen Sí Sí Aquí vamos a poner Como unas sillas Para admirar Uy Espere Uno Dos Tres O sea Aquí queda Uno Dos Uno Dos Cierto Entonces acá podemos Hacer esto O sea Ya no es El prototipo de casa Que estamos haciendo Se nos está Yendo a la larga Porque esto estamos haciendo Más Bonito Cierto Entonces necesito Que apoyen el canal Con esto Que estoy haciendo Porque ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer como un Esperen Esperen Necesito ¿De qué color? Azul Azul Cian Azul Cian Uh ¿Qué pendejo yo haciendo esto Con esto en vez de No, no Aquí Solo estoy aquí 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 Muy bien Muy bien Sí Me toca hacer esto Más bien Expandirlo un poquito Para que no se vea Tan feo La máquina Ya la podemos quitar Y Tintam Tuntun Pam 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 Aquí Y aquí Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Muy bien Así falta Me falta aquí Ay el botón Tocó Quita el botón Si lo hice No es que era hasta aquí Qué pendejo soy yo Quítese Don vidrio Y era hasta aquí Ostras chaval Está muy bonito Está muy bonito ¿Qué vamos a poner aquí? Ahí ya les voy a mostrar Porque aquí Vamos a hacer Los más Fieles Los más populares Uy una casita de perro Una casita de perro Pero bueno chicos Hoy lo vamos a hacer No sé cuánto Cuánto pueda durar este video Creo que ya Lo voy a terminar Así que les voy a mostrar Cierto Entonces Cómo vamos a hacer Los más populares Ya les voy a mostrar No veo No encuentro No encuentro Una silla Una silla Como de Para revisa Uy mire Vamos a poner esto Rápidamente Vea Esto aquí Cierto Entonces vamos a seguir Buscando las cajoneras Esta cajonera Necesitamos esto ¿Qué es esto? Berriga 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 Esta Esta silla Como de Place bench Cierto Y Un refrigerador Aunque los refrigeradores Aquí son grandísimos Listo Entonces acá Ponemos Uff Ponemos la silla La volteamos Uy perdón Aquí Y De este color Porque Aquí Entonces yo llego Y Uff De este color Cierto Aquí Miren pues Miren pues Aquí Tutun Uff Uff Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí Otro Aquí Uno Dos Eso ¿Qué tenemos que tener En una casita? Una Neverita Cierto Porque sin una neverita Pues no tenemos nada Aquí vamos a tener una Pool Mesa De billar Porque esto va a ser nuestra zona de juegos Y obviamente una persona siempre tiene que tener Una librería Porque o si no No sería O sea esta casa cambió demasiado Así que chicos Pongo la librería Y no sé si dejamos La casa aquí O si le terminamos de pronto De decorar por dentro Telar ¿Qué es telar? Observador Se me perdió 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 Chicos no lo encuentro Chicos no lo encuentro Ah ven aquí Ya podemos cambiar esta silla ¿Cierto? Entonces acá llegamos Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí Muy bien Súper 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 hermoso ¿Qué necesitamos? Chicos Un cuadro Unos cuadritos bien bacanos Ya podemos quitar este Un cuadro estoy aquí Otro Sí Dos cuadros de Eh Otro marra Eh Eso es Este 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 Ahora que nos falta chicos Vean pues La sensación ¿Cierto? Porque acá tenemos nuestra máquina de videojuegos Y aquí vamos a poner Uff No, no, no En buscar En buscar Y aquí vamos a tener Un TV Uy chicos Un TV Uy Necesito una mesa Bueno ya lo bajará Ahí mientras tanto ¿Cierto? ¿Qué necesitamos más? Ah Mira la mesa para el TV Eso Y aquí ya puedo ponerlo encima Uy Se traspasó Y ahora se ve para quitar esto Bueno Dejémoslo así mientras tanto ¿Cierto? ¿Qué nos faltaría? Piedra luminosa Piedra luminosa Piedra Piedra Luminosa Ah Sí De la noche Aquí Aquí Rápido 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 Que esto Se ilumine Esto Si Aquí Uno Y aquí otro ¿Cierto chicos? Y chicos Vamos a hacer esto Hora Noche Noche ¿Cierto? Hora Tiempo atmosférico Despejado Y chicos Esta Esta sería la maravillosa casa Con abajo una camita Arriba esto Miren esto Miren esto Imponente Imponente esta casa Así que chicos Hasta aquí este episodio Voy a mirar si le puedo agregar más cositas Y se los traería en un video O si no Hasta aquí llegó su casa Incrustada Porque está metida Ahí Metida en una montaña Así que Si les gustó Dejen un like Si les disgustó un dislike Pero yo sé que les va a gustar Así que un abrazo Y hasta la próxima Chao, chao